Posteo un diplomado en hernias de la pared abdominal. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Hernia y del Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato. Actualmente es profesor universitario de posgrado en cirugía general. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al Dr. Miguel Magdaleno con el tema Abdomen Abierto y Cierra Temporal Progresivo. Gracias, gracias al Colegio Dominicano por la invitación. Servidor Miguel Magdaleno desde México. Vamos a tratar de dejarles un mensaje como una alternativa del manejo de Abdomen Abierto. Cuando consideramos que eso es un fracaso, vamos a ver si en realidad es fracaso o es una herramienta. Estamos esperando a ver si nos pasan un cambiador. Es nuestra última oportunidad de estar con ustedes, por lo tanto agradezco la cordial invitación tanto al colegio como a su presidente y a todos ustedes como socios de estar aquí. Mientras nada, el cambiador puede ir cambiando las diapositivas, por favor. Gracias. ¿No avanza? No avanza. Si me la van avanzando mientras, por favor. En atención al tiempo. Me declaro sin conflicto de interés para el tema. Gracias. Pero, ¿cuál es nuestra opción? ¿En realidad esto es una alternativa? ¿Es opción? No, hombre, eso nadie lo hace. ¿En serio? Entonces, ¿son montadas las fotos? ¿O estos pacientes no existen? Y cuando los vas a presentar, ¿qué le haces? No, hombre, esos son del Telegram. Esos son de YouTube. No, son pacientes reales. El primero es un paciente con sepsis y abdomen abierto. El segundo paciente llegó a consulta a ver qué le haces. Y el tercero, doctor, ¿usted sí se va a animar? Les dejo en la tarea. Revisión. Bueno, en realidad existe una causa, manejo, qué tipo de manejo y si podemos concluir algo. Esto tiene una fisiología, una fisiopatología, pero ¿a quién, cómo, cuándo, cuál es la cuestión? ¿En realidad el aparostoma o abdomen abierto es un fracaso? ¿O alguien se ha puesto a pensar que es una alternativa de manejo? ¿Es real? No, no, yo, tú déjame para que veas cómo sí se puede cerrar. Te hace falta ver más box. Por lo tanto, te falta callo. No, es un arma dejar el paciente con abdomen abierto. Y consiste en eso, abrir el abdomen para descomprimir la cavidad y dejarlo abierto. Pero existen indicaciones, sí. La sepsis intradominal severa, el síndrome compartamental abdominal, el cierre de la pared abdominal a tensión y la pérdida masiva de la pared abdominal. Existe trauma abdominal, peritonitis, como en los casos de la excelente presentación del Dr. Owen, aneurisma de aorta, isquemia intestinal, fascitis necrotizante, pancreatitis, oclusión intestinal, un tumor infiltrante, como varios de los que ya nos comentó Lucho, quemaduras graves, evisceración. ¿El paciente está estable? Pues no. No está estable. Y de todos modos hay que hacer algo. Entonces, estos pacientes pueden llegar a tener hipotensión, hipotermia, coagulopatías, acidosis, lesión vascular. Entonces, ¿será un paciente electivo? O como decía el Dr. Owen, se estabiliza lo mientras y entramos como a las 8 para entrar con todo. O hay que entrar. Entonces, el síndrome compartamental abdominal primario es por una patología intraabdominal, abdomen agudo complicado, trauma, pancreatitis, obstrucción de la vena mesentérica, hemorragia, asitis, etcétera. Pero en realidad, ¿medimos la presión intraabdominal? Eso es medio irrelevante, ¿no? Existen monitores para medir la presión intraabdominal. Lo puedes medir por zona urinaria, lo puedes medir por zona nasogastria. Y el síndrome compartamental secundario es provocado por factores extraabdominales, edema de intestino, mesenterio, pared abdominal, derrame capilar, quemaduras, hiperresucitación de fluidos. ¿No suena? Pásale cargas para que el paciente se ponga mejor y esa carga se va al espacio intersticial o extravascular. La manipulación y edema, pues es que hay que lavar al paciente, genera inflamación y eso también lo provocamos nosotros. Síndrome compartamental abdominal recurrente. Luego de la solución del síndrome compartamental, el paciente vuelve a presentarlo. Vamos a no redundar mucho en conceptos, pero todo esto repercute en el aspecto renal, en el pulmonar, en el cardiovascular, en el cerebral, en el esplénico. ¿Y en realidad existe algo? ¿O cada quien va a hacer lo que alcance? La presión negativa combinada con la presión de tracción facial, con o sin malla, está bien establecida para el magón abierto. Ustedes, los cirujanos de hernia, a todo le quieren poner malla. Creen que es la panacea, pero no se han dado cuenta que es un paciente complicado y esa malla se va a infectar. Entonces es mejor dejarlo abierto. Lo dejo en el aire. Por eso es mejor cerrarle la pura pielecita. Ya vendrán los de hernia para que lo cierren. Digo, pues sí, pero a la hora que lo cierren, le dicen a ver quién se anima. Entonces, ¿es una opción? Sí. Puede ser temporal, más no definitiva. Lo podemos cerrar dependiendo de la gravedad de las condiciones del paciente, incluso sin sutura, con unas puras pinzas para contenerlo, resuelve la urgencia y después regresas. La prioridad no es la hernia. La prioridad no es disminuir el edema transoperatorio. Es la vida del paciente. Si te deja utilizar la bolsa de Borraes o de Bogotá, un parche de Whitman, una malla, un cierre, pues vamos empezando a plantear el cierre. Y si podemos hacer una presión negativa, entre otras cosas, o asociado mixto, es que, ¿qué crees? No lo puedo meter porque el back o la marca que queramos no existe. ¿Y tú no estás? Hay que ofrecer algo. La terapia en vacío y el cierre dinámico en una revisión de estos 600 pacientes en 15 estudios, hay altas tasas de cierre con bajo índice de incidencia de fístula enteroatmosférica y alta incidencia de artiabdominal. Se debe considerar en el siguiente paso la malla de tracción para ir cerrando al paciente. Pero, ¿qué no has visto que está todo pegado? Sí, existe una clasificación, que la clasificación la podemos modificar, pero si no le haces nada, claro que se va a pegar y se va a congelar. ¿Ya ves por qué yo no quería entrarle? Ahora voy a tener que despegar y mientras más lo despego, más hoyos hago. ¿Y por qué no dejaste algo para que no se pegue? Es que no existe. ¿Una bolsa? En realidad, el grado 1 sin adherencias visceroparietales ni fijación de la pared abdominal. Un abdomen limpio, un abdomen contaminado o cuando ya tienes fístula, pero no adherido a la pared. Que desarrolla fijación se subdivide en limpio, contaminado y fístula enteral. Y el que nadie queremos encontrar, el abdomen congelado en 3A y en 3B contaminado. El 4 definido como fístula enteroatmosférica que es el coco para muchos y la fístula permanente asociada a la presencia de granulación. Pero todo paciente empezó con un laparostoma probablemente, con alguien que no pudiste cerrar y fue una evolución catastrófica la cual pudiste haber previsto o alterado su mala evolución. Es temporal varios tipos para mejorar las condiciones de origen y mejorar el estado nutricional y metabólico. El cierre definitivo en mejores condiciones del defecto puede ser de 3 a 7 centímetros y lo ideal muchas veces es que el paciente de 7 a 10 días o los que se necesiten, pero casi siempre de 7 a 10 días pudiera cerrar. Entonces, no es en el evento quirúrgico. Por eso es un cierre tardío o cierre progresivo. Cuando se opta de realizar la tomografía abdominal buscas evitar del cierre progresivo, del cierre temporal, buscas evitar la evisceración para contenerlo, facilitar la reexploración si fuese necesario, evitar los efectos nocivos del aumento de la presión intraabdominal, que eso ya sabemos que si lo cerramos a presión lo va a tener, facilitar el cierre definitivo, conseguir un método sencillo para realizar y fácil manejo para el personal de enfermería. Pero esto tiene una evolución y tiene diferentes factores que hay factores relacionados al paciente, factores relacionados al cirujano y factores relacionados a la institución. Entonces, todos tenemos que tratar como un trabajo en equipo. ¿Qué favorece en el paciente? prevención de la hernia, evitar sus secuelas, riesgos asociados a nuevas cirugías, impacto positivo de la calidad de vida y mejorar la incapacidad laboral. Relacionados al cirujano, evitar reconstrucciones tardías, moderadamente o altamente complejas y la variabilidad de las técnicas quirúrgicas. En el paciente, disminuir estancia hospitalaria, egreso hospitalario temprano, menores costos directos e indirectos para la institución y desde el punto de vista político. ¿Cuáles son las limitantes? ¿Qué es lo crítico y delicado por lo que estamos aquí? El paciente, su estado crítico, las comorbilidades, anticoagulación, ostomía, aneurisma, fístula, etcétera, necesidades de intervenciones repetidas que requieran el manejo abdomen abierto, pero lo más delicado, limitante del cirujano, desconocimiento de la técnica quirúrgica y el concepto integrador, ausencia de trabajo en equipo al interior de la institución. Irresponsabilidad del paciente, restricciones administrativas, no hay protocolos y no hay insumos. ¿No suena? Todas nuestras instituciones pueden ser así. Es que usted dice que con un parche de Whitman, que con un cierre, un cíper, y no tienes una bolsa, no es una opción, un back artesanal, una presión negativa. Nosotros hicimos un trabajo de investigación donde creamos un trabajo en ratas donde valoramos hacer un sepsis abdominal y pusimos Botox para valorar si dejando abierto el abdomen sin Botox y con Botox cambiaba. Los pacientes sin Botox, la retracción, el índice de retracción fue bajo, por lo tanto, ¿estará indicado ponerle Botox a un paciente con abdomen abierto oye, yo tengo una pregunta, ¿y cómo calculaste el Botox para ponérselo a las ratas? Benditos a Dios, eso es lo más importante o lo más importante sería el resultado. Algunas veces nos salimos con algún pretexto, el cierre no es siempre es posible, depende de diferentes condiciones, pero el paciente debe de mejorar su calidad de vida. Requiere manejo multidisciplinario y no todo es injertos, es tratamiento progresivo y hacia el cierre del mismo. ¿Qué podemos ofrecer? Aquí ya teníamos igual que la vez pasada, cierre diferido de la cavidad abdominal o torácica en el contexto del cierre de control de daños, debe de ser un puente el cierre temporal progresivo entre el cierre definitivo. Previniendo el síndrome compartamental, la contaminación, contribuir a una buena cicatriz, perdón que se hable, el uso de sistemas de presión negativa debe ser la principal estrategia, más no la única y no quiere decir que esto es la única opción y lo que nos va a resolver la vida. El cierre facial debe ser tan pronto como sea posible. El abdomen debe de estar abierto en pacientes inestables, persistir la contaminación o una segunda revisión. El cierre facial menor a 7 días idealmente, cierre primario de la fascia debe de ser ideal, separación de componentes, no solo el cierre definitivo no temporal es relativo si está recomendado o no asociar una separación de componentes. El manejo controversial es considerar el mínimo índice de complicaciones, el manejo es individualizado. Pero, ¿qué es lo más importante en este paciente? El control que lo originó, pero no esperar a que se resuelva ese para después empezar a valorar cerrar al paciente. Deben de ser concomitantes y en el mismo grupo. Es que los del grupo de pared no le entran con nosotros, es que a mí no me toca eso, no es de que nos toque, es trabajo en equipo. El uso de la toxina es importante, ya lo decíamos, es un apoyo y ese debería de ser el día cero. Es que la toxina ustedes mismos dicen que empieza a hacer efecto de las 4 a 6 semanas, eso no decimos. El pico del efecto es de 4 a 6 semanas. No es cuando empieza a hacer efecto. Empieza a hacer efecto de 3 a 5 días. La aproximación del defecto como todas las hernias, como nos puede dar un RIPs, es cuando tú tienes un defecto de 3 a 7 centímetros. Y si lo puedes hacer, ¿por qué no lo puedes hacer en un paciente que ya le controlaste la sepsis y que lo tienes que cerrar? Control del proceso infeccioso es la prioridad, con tejidos propios o material protésico, uso de separación de componentes, hernia ventral diferida. Pero esas son anécdotas y es teoría. Bueno, aquí está un paciente viscerado, ¿sí? Aquí está, ahí está abierto, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, se abrió la mitad, ahí está la resolución, el cierre en RTL, se pone una malla supraponeurótica y se cierra. Paciente, pues operado de enfermedad diverticular complicada con sepsis y colostomía ya ha resuelto el problema. Otro paciente le puedes valorar la tracción transoperatoria que es algo que está en auge y esto te va a valorar, ya se hace en cirugía de trauma, el cierre de la pared. ¿Qué es lo recomendable? Small bites, RTL, sutura idealmente no absorbible o absorbible de larga duración, calibre cero o dos ceros en algunas ocasiones, tetraibroxibutirato, valorar la malla de refuerzo retromuscular, qué tipo de malla, aquí unos casos cortesía del doctor Aguirre de Panamá, donde se está poniendo ya sea malla FASICS, malla sintética de absorbibles, aquí otro paciente, vean por ejemplo las plastías de reconstrucción con tomografía posoperatoria, prácticamente el paciente con abdomen abierto se está con un abdomen normal, otro paciente con abdomen abierto, con cierre temporal progresivo, con sistema de presión negativa, con cierre, con malla y la paciente ahí está su abdomen a seis meses de la cirugía, sin ninguna complicación a las maniobras de balsal. Pero, ¿cuál será mejor? Esperar este paciente, tener un abdomen abierto, o tener que invertir en una malla biosintética que quizá para muchos podemos considerar caro, pero que el paciente esté con abdomen abierto días o meses, no creo que sea barato. Y no estamos hablando de una institución privada, la institución pública también cuesta. Nos tendremos que esperar a ver quién se anima a resolver esto. Entonces, ¿cuáles podrían ser los tips y conclusiones? El cierre debe ser un cierre definitivo, temporalmente progresivo. Reconstitución intestinal, si no se puede, hay alto riesgo a ser ostomas y control de la sepsis. Plastía definitiva, evitar una hernia, ya que la mejor forma de tratar una hernia compleja es que no exista. Considerar opciones de cierre temporal previo, valorar el uso de presión negativa, y como dijimos al principio, tratar de tener opciones para resolverlo, sea cual sea. Sistematización de pasos, protocolos, control de la patología de fondo, siempre cultivo y control de la infección, mejorar el estado nutricional y metabólico, valorar adjuvancia en la planeación del cierre, cierre valorar la separación de componentes solo como última opción. Gracias, quedó sus órdenes.